La isla del Tigre es la más importante de las islas del Golfo de Fonseca. Se encuentra casi en el centro, siendo su forma cónica y su altura sobre el nivel del mar llega a 759 metros. Su base tiene un perímetro de 32 kilómetros y en ella está el puerto de Amapala. La isla del Tigre, antes de la despoblación que sufrió en periodos distintos, se le llamó Siuatepl. Se cree que la isla es un volcán apagado. Tiene una superficie de 2.000 hectáreas. Conozcamos lo nuestro. El taller del sonido del pueblo que dirige Carlos Salgado presenta las historietas de Frijol el Terrible. Frijol el Terrible, el uniquito, el puro gallo de stack. Recopilación de situaciones folclóricas, el humor satírico del pueblo, donde las expresiones no dependen de nosotros sino de la comunidad. Los usos y los abusos populares, más uno que otro reajuste original. Frijol el Terrible y su alero gañote. Sonido a cargo de Alejandrina. El Terrible y su alero gañote. El Terrible y suena de su alero gañote. Si vos me haces conocido, yo soy tu palo morrial Si vos me haces conocido, yo soy tu palo morrial Las naranjas y las uvas, en el palo se maduran Ojitos cuando se quieren, desde el arco se saludan Ayer tarde pasé por tu casa, pasé llorando por vos Ayer tarde pasé por tu casa, pasé llorando por vos Un sentimiento llevaba, que nunca te dije adiós Un sentimiento llevaba, que nunca te dije adiós Carajome, carajome frijoles, esas son las canciones de su pueblo de la frijola Le gusta esa tonadita que engañó, tío Uy hombre, si es una preciosura Como para cantársela a una cipota cuando uno se va para otro lado, mire Esas son cosas que duelen, bella, gañote Bueno, y es que a usted ya le ha tocado, pues ¿Qué sabe de las intemperias de la vida? Hombre, gañote, ¿qué será que casi mente? Yo nunca me enamoro, gañote, tío Que no le ha llegado el día, esas son las cosas Pero le digo que usted enmariscado ha de ser hombre peligroso, mire ¿Qué va a creer, no? Hombre, yo también he sido arrecho, no se crea, mire Le digo que a mí cuando se me salte esta vena de la frente, mire Es que ya estoy, que, bueno Que reviento de arrecho, mire No, si ya lo he choteado, gañote Hombre, pero hablando en serio, fíjole Mire, ya va siendo tiempo de que se busque algo Pero usted, usted es más liso que un bagre, mire ¿Y me harán caso a yo, gañote, tío? Bueno, ¿y para qué tiene la lengua, pues? Si todo es hablado, mire No, gañote Pero como están los tiempos, está jodido tener mujer, mire No, y es que no me he encontrado una que me llegue con ganas, mire Es que usted por andar buscando caras bonitas, mire Mire, fíjole Uno debe fijarse en las cualidades de la mujer, mire Porque de qué le sirve tener un diablo bonito que no sepa ni lavar un pañuelo, ah Va, dígame, hombre ¿Y por qué queda viendo a Alejandrina, John? Ah, no, le voy a decir una cosa, gañote Yo, niñezala, no quiero tampoco, mire Es que mire, fíjole Lo que vale son los sentimientos, mire Los sentimientos, hombre ¿Sabe cómo la quiero yo, gañote? Así como dice la canción, bella A ver, como, como en la papada que dice la canción, hombre Pásame la guitarra, así, bella Ahí le va, pues Yo me quiero amachinar Pero no la quiero feya, ni tampoco bonitilla Que no sea muy tontona Y que con ganas se rilla Cuando yo le haga cosquillas Ando buscando mujer Que no sea muy mantona Que no coma como mozo Y que no salga peliona Que no sea muy rezadora Y que tenga crianza Y que tenga gallinas Que no sea señor y tinga Pero bien pantorrilluda Que no ande pintarrajeada Ni la costa en el pescuezo Y que no se ande rascando Las polgas delante de uno Pero como ando despriesa La recibo como sella Me conformo con que tenga Su buena crianza de gallinas Pero como ando despriesa La recibo como sella La recibo como sella Con su buena crianza de gallinas Ese es mi gallo, jodido, mire Mire, no hay para donde, mire Papo, esta canción le ha hecho, frijolón Francamente que me convence Que es grueso, mire Siempre en el orden No, si es que no hay para donde Así que usted quiere Que la mujer tenga crianza de gallinas, mire Pues, ¿sabe para qué, gañote? Pa' que en la mañana Me dé mi juguito de naranja, bella Con un par de huevos, mire Papo Dale pie al estómago, mire Y hay como las diez de la mañana Que me dé mi par de huevos tibios Con arrocito que me gusta yo, mire Ah, el chiquito, mire, no Y a la hora de almuerzo Que me haga una sopa de huevos, mire Y en la tarde que me los haga estrellados, mire Papo, mano Huevo en la mañana Huevo a mediodía Y huevo en la noche, mire Ah, huevazos Ya me lo imagino Viviendo a puro huevo, mire Ah, no le digo que yo por huevos Nadie me iba a huevar, bella Uy, hombre, ahí viene el huevo Digo, ahí viene el patrón Ay, virgen de manos No supo cago Vale que está usted igual Cristo, gañoteo Esconda la guitarra, hijo Dímuleme ¿Qué dicen los jóvenes ilustres? Ah, Lickin ¿Qué peras, Lickin? What's cooking, man? ¿Cómo le ha ido, patroncito? Pues aquí, por no estar allá Parece que hoy tengo el estómago un poco delicado Si hubiera chupado un limón, mire Eso es bueno O que su señora le hubiera hecho un tecito de manzanilla Porque en pacho, yo creo que no es ella, mire Eh, tal vez sean los traguitos de anoche Se la puso, patroncito Ve, pero no se le echa de ver que anda de goma, mire Creo que voy a tener que renunciar a mi vida social Oye, es que al patrón solo a grandes bebiatas lo convidan, mire Eh, un momento Grandes bebiatas tampoco Eh, no más, eh, los de rigor No, y es que es bueno andar con sus mechazos entre pecho y espalda, mire Creo que lo que me hizo daño fue la revoltura Eh, bueno Y que la langosta estaba deliciosa Leo, patrón Y ahora andan, ya pues Y son ricas las langostas, le digo Carajo Ahí sí que yo, yo quisiera ser platudo Pa' comer pura langosta, bella Ah, la langosta, la termidor, es muy deliciosa Y más si se acompaña con algún buen vino Ah, papo Y es con vino la gozada, patrón Me hubiera traído un toquito, un que sella, un patroncito pa' probar, ¿no? No, fría, ella quiere que se linchen las jetas a usted, mire Bueno, ¿y cuál es la picona, gaiñote, mire? Es que mire, hombre, a mí me cae mal la gente igualada, mire Mmm, siento que la cabeza me estalla Le digo, patrón Hay a la vuelta hay un comedor Si quiere, voy a decirle a la doña que le haga una sopebolo, mire Lo que es el que tiene práctica, mire No, si se la sabe toda, es timbión Vaya, jodincho Lo de él, se lo quiere echar a uno, mire Va, le pagó la gala, le pagó la gala Mire, por esta que yo ya no bebo, mire En canasto, ¿por qué se sale? No, brame, hombre, sea serio No le digo, pues Quiere ver un vivo afligido Póngale un tonto al lado Ya va con su filosofía, pueblo, mire Ay, aloy, ¿quién habla, yo? Aquí, Frijol No hay otro, papayito Y al que no le gusta, que le ponga flores Mire, patrón, eso lo dice por mis tindios Vamos a ver, mire Silencio, gañote Deja que atienda la llamada Mire, es que usted no conoce cómo es esta cría Ah, aló Yes Como dicen en mi lugar, ¿verdad? Sí Que no hay peor verdugo que el que ha sido esclavo Ah, no, eso sí, bella Un tonto con poder, le digo que hay que juntar ganas ¿Oye? Vale, sí, pues Sí, ya le pongo el patroncito Usted háblele al chilazo, bella Que pava no come pava Vaya patroncito Aquí como que cayó un grande Tenga el cacho Aló Sí, aquí habla con el gerente general de la agencia de empleos La Holga Sana Donde trabaja el que le da la gana Ah, eres tú Sí, claro Tu asunto va caminando Creo que tendré que dejar de asistir a eventos sociales ¿Cómo? ¿Estás seguro? Bueno, eso habría que pensarlo Ah, qué bien Entonces, mando por ellos Perfecto Dile a tu mujer que gracias Claro Hasta pronto ¿Quién era, patrón? ¿Y a usted qué le importa? Cómase su buena torta Que el burro se la recorta Señores, por favor Están viendo mis nervios destrozados Y siguen Les ruego que no se bajen el canasto Él es el que está ahí de hallán, mírenlo Bien Quiero que me hagan un mandado Resulta que la esposa de un buen amigo mío Ha hecho una catamales ¿Y a cómo los dan, patrón Ceto? No únicamente para la familia Y para algunos amigos, por supuesto Miren, los dan de hacer bien rico Mire, patrón Como se dice vulgarmente Cualquiera se chupa los dedos Bien Busquen algo para traer los nacatamales Ahí dentro hay una bolsa de plástico, gañote Eh, la casa para donde van Queda a la salida de la ciudad Eh, se los voy a anotar Aquí está la dirección Para que no haya pérdida Papo, va a ser pedaleada, mira Fue de la ciudad, dice Bien, aquí tienen Se bajan en la terminal de buses Y preguntan dónde está situada La colonia Los Charcos Ah, ahí es ¿Quién no va a conocer la colonia Los Charcos? Si es la última colonia que han hecho, mira Usted conoce, Rijol, ¿no? ¿Ya conoce usted, gañoteo? Sí, hombre Papo, pero Mira, queda larguito, patrón Yo sé por qué le digo, miren Bueno, pues cuento tres y ya estuvieran Y mientras tanto yo quedaré meditando Acerca de cómo realizar un festival Páguenos ya, páguenos ya Lo del festival ¡Munos, pues, cañote! ¡Adelante, ve el conejo! Más atrás va la guatosa A la orilla del río Verbena ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Van, hasta aquí llegamos, vamos! Batiémonos, Rijol, miren Papo Ya me trae pa... Dormida la pata, ve Por aquí nos vamos a ir, miren Miren, aquella que se ve allá, miren Es la colonia Los Charcos, venga, dión Papo, aquí hasta los burros andan sueltos, cañoteo No es que de aquí estamos lejos, venga, dión ¿Qué dice ahí en ese rótulo que está en esa casa, cañoteo? ¿Cuál? A ver Se venden perros Pastor Alemán, dice Ve, hombre Es bueno saber, miren Adiós, cosita Voy Voy Va, deje enamorar a las criaditas No se compone, miren No habido que caer huracán, cañoteo Apúrese, suaga, miren Venga, dión Papo, que huelen bien esos tamales, cañoteo Uy, y la doña no se jaló, miren Ligerito nos entregó los tamales Cuidado, se le abre la bolsa por debajo, miren Le digo cañote Y ahora que hay chance Vamos por ese matorral, cañoteo Si ahí solo es monte, tío ¿Qué va a ser ahí, miren? No es que me encargaran unos huevos de esos pilotes Voy a ver si hay, ño, tío Pero en ese celo, quién sabe, miren Pero tal vez Vamos, vengan Uy, hombre Más me metí a ese espinero, miren, frijolón Una culebra no va a salir, bella Le digo, mejor vámonos que aquí andamos largos, miren Vámonos de aquí, frijolón Papo, cañote Mire, para arriba ese avión, cañote Que anda volando, ay, ño Y viene echando humo, miren Ve echando humo, frijol Híjole, hombre Y viene de picada, miren Y viene para acá, cañote Venga, destrate esta cagadera Venga, se alcorna, déjome, venga Venga, se alcorna, déjome, venga, déjome Viene el animal, déjame Ay, virgen de Manzupucagua, cañote Como a media cuadra nos cayó, miren Por poco nos cae en la cabeza Es el avión que se cayó, frijol, miren Y ve ya qué reguero de valijas, cañote Allá cayó una, miren Vamos a ver, cañote No nos acerquemos mucho Que dicen que cuando los aviones Se vienen de picada, destallan, hombre Pero vamos, cañote Camine, pues, miren Con cuidado, frijol Ya me estoy friqueando, miren Mire, cañote Uy, hombre Frijol, hombre Uy, hombre Y esto qué, frijol, hombre Mire qué billeta al regado, frijol, hombre Mire qué billeta al regado Ay, virgen de Manzupucagua ¿Y esto qué, cañote, hombre? De seguro venían en el avión Y la valija de pisto se abrió en la caída, miren Mire, hombre Mire, billetes por todos lados, frijol Mire, billetes por todos lados, frijol, hombre Ya somos ricos, cañote Mire, un momentito, amigo, miren Mire, hablemos con calma, miren Hay que ser honrados, miren, frijol Uy, yo no quería estar, miren Mire, ayúdeme a recoger en un solo montón Este reguero de billetes, miren Papo y solo amarillo, ¿no? No, si hay día cinco también, cañote Y aquí hay día diez, venga Mire, cortemos unas ramas Para recogerlos en un solo montón, miren Vaya pues, véngase Ya lo tenemos todo recogido en un solo montón, miren Carajo, qué montón de pisto, miren Le digo que aquí hay un platal, bello cañote, tío Mire, frijol Aquí lo que hay que hacer, miren Es ir a avisar que este avión se cayó, miren Mire, vamos a tapar el pisto con unas ramas, miren Y nos vamos a ir a avisar, oye Hombre cañote Usted sí que es papo, bella Un momento, amigo mío Si ya le estoy leyendo en la cara, no, fíjense Mire, lo agradezante todo, miren Mire, que a mí le vamos a avisar Bueno, pues Y hasta una buena propina nos pueden dar, venga, señor ¿Dónde estaban ustedes al momento de caer el avión? Andábamos por aquí buscando unos huevos de sopinote, licenciado Sí, licenciado Él le dice la verdad, mire, así fue, mire ¿Y no tocaron nada? No, mire Nosotros cuando vimos la gran rellera de billetes, vea Los recogimos en un solo montón, mire Por aquí es donde los recogimos Venga, mire, por aquí, venga Y el dinero iba rumbo al exterior en ese avión Así que aquí está el... Ah, sí, aquí está el dinero Pronto Hay que recogerlo Ayúdenme Le digo ¿Y cómo cuánto de pisto y ven en el avión, no? Dos millones de pesos No, sí Si es montonal de billetes, mire Montonal, hombre De todo, mire Bueno, recogérmelo Y después lo contamos Le digo, Frijol Mire, venga ¿Qué fue el ganote, tío? Una buena propina Ya la tenemos ganada El hombre está contando ahí, mire Y ahí viene ya el licenciado Ganote, tío Bueno, señores Ya hemos terminado En efecto Gracias a ustedes Ahí estaban completos Los dos millones de pesos No, así como le digo, verdad Nosotros no tocamos ni un centavo, mire Bien Supongo que aceptarán esto ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Uy, hombre, Frijol Nos van a dar Ya es que le dijeron Nos van a dar, mire Estás aquí a toalla Ah, sí, aquí está Tengan Tenga usted Y tenga usted Ah, chis ¿Y esto qué engañó, tío? ¿Cuánto nos da, hombre? Uy, tres pesos a cada uno Tres pesos a cada uno, licenciado Exacto No se han equivocado Recíbanlo En nombre del dueño del dinero Pero tres pesos ¿Y para qué queremos nosotros Tres pesos cada uno, licenciado? Caramba, mire Hay que ponerle la mano en la conciencia, mire Para que se compren un lazo Y se cuelguen en el primer árbol que encuentren Ya ves, do cañote Ya ves, do cañote Yo le deje, cañote Que el que es papo Ni le dio cosa, cañote No, pero, mire Mire, está bueno que le pase a uno, mire Pero lo ofrece siempre, mire Con su frente levantada, mire Muchas gracias por todo, señores La invitación para que nos escuche mañana Siempre a partir de la misma hora Por esta misma emisora Cuando el taller del sonido del pueblo Que dirige Carlos Salgado Presente nuevamente Las historietas De Primo del Terrible Yombra, ganhota Ganhota Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video